agarra no tomamos la cosa pecho y que tal ahora no 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 el chelito se acuerda que tres por uno todos los chavos le están llegando con el chelito fue la que la niña le conoció a el mando a escobar por eso está llegando de la giovanna pasando él por el callejón de donde ella lo llamaron y le dijeron que me diera un beso no quería no quería no quería no quería pero si quería a cierto ella a ella lo provocó es cierto cuando yo la cosa sería el equipo que se le quiso correr en la misma si yo le dije eso pero esta vez usted lo llamaron pero pero no sólo eso sino que soy una enojada y empezó a gritarme y empezó a no sé cosa pero usted ni por cerca seguramente en este tiempo hasta por la hasta porque no se armando aquí armando ya ahora se ha hecho así moderado hay que como como ponía la regla antes de ahora que vos la ponía para muchas reglas fueron inspiradas en la mayoría la mayoría fueron inspiradas en julio que más ha sido rebelde este julio se ha inspirado varias porque si no supera su pasado cómo vivirá justo su presente es cierto tiene razón que he dicho más sabio que si no supera el pasado cómo va a vivir su presente qué profundo que yo nunca lo conocía a tu hermano yo creo que él sabe que sólo van a que me he tratado se demanda diferente en una calavera andante de marañón nadie compró marañón no lo escuché o no me puse cuidado pero sí pero sí pero antes me parece porque antes se cortaba el chele mi hermano se cortaba el pelo como él y en qué parece a vos son diferentes papá o el mismo papá mamá qué bonita y en la barra anatomía anatomía porque por seco y en la barra y en la barra y en la barra y en la barra y tenía que ser como 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 malvada como la que oso como la que oso como la que oso la joana bueno porque ella se ríe como que como era como ajá ajá algo así va pero si nunca permitiría que algo le pasara porque yo quiero y o sea persona que no lo conocen vaya vaya vamos a ver somos como que aunque yo como que no siento si lo siento diablo lo siento diablo tranquilo hijo tranquilo pero te llevas con él de verdad a veces le hablo y se lleva bien a veces le hablo no todas las veces que yo le encuentro siempre digo chelito aunque el este de lejitos o algo le digo chelito no y así siempre hoy me dice hola me dice así a veces le encuentro así a mi por rato me cuente yo les cantaba tu cuñada ya veo que te cambia tinta yo le cantaba como siempre andaba con el otro morenito gordito yo le cantaba jacuna matata con la que nos cuente la historia del chelito cuando se le levantó la moto ah sí ah sí eso estuvo chistoso esa fue buena historia como fue? en la bajada me fui bien en cabalba porque cosía el peso del gordo pero usted iba a la moto? y como el gordo atrapa y el peso de la moto decía algo así ya para la subida me dijo para que aprendas más bien me dijo tiene la subida dale vos no es que a mi me dijeron anda ve me dijo la mexicana chambrosa anda ve lo que le pasó al gordo pero ya cuando llegué a ver yo ya estaba muy lejos no alcanzaba a mi me contaron pero me reí cuando me contaron es que ajá me hubiera gustado ver nosotros vimos pasar a la moto con la topa entonces chepe como sabemos que chepe es bien mentiroso no le creían a la hora que se cayeron entonces chepe dijo se cayó el chelito y el gordo y nadie se levantaba porque sabemos que es bien pajero no le creían hasta que vimos que no se que iba corriendo a ver y ahí si nos levantamos todos yo ya presentí allá porque ya presentí allá porque no quise pasar no quise agarrarle enfrente de donde estaban todos ah si la ventaja ya los agarraba y al final aprendiste a manejar la moto o todavía no? no todavía no el de entonces no agarró otra ah no frey Apple tiene misión vos diablo quien sabe dar la misión? no yo ahora le gustó la moto vos? hey el chico fue la emoción nomás pero es que no puedo el chico el chico fue la emoción de aprender a manejar moto y que onda? yo te digo esta gente va el chico la inspiración es la moda pagar 10 dólares para gasolina le quita la emoción ya no hay ahora la mexicana el que lo agarra la mexicana pero por el canal por eso no es que está bien ella pero si fueran de ustedes todo mundo tendrían que pagar todo eso no le digo es que lo que pasa es que nosotros lo pasamos a que todos lo agarran pero no hay un dólar ahí para pagar en eso lo pasamos todos y no tenemos mentiras que yo eso me hacía Juan pongo la garra por la serie pero la garra ya no la garra pero es para ser pero la garra o sea que les gusta dar un gola a dos dólares y eso es lo que uno sentía y yo por eso ya no porque vaya digamos va chivo ajá la usan para eso pero si vos la usas para cosas personales por ejemplo que vas a tu casa a traer algo que te olvidó ese ya uso personal rápido o que julio por ejemplo voy a dejar la fátima y le cobre todavía eso ya está bien pasarse abajo ajá le cobran si si la gruta le cobran si la gruta le cobran eso va a arreglar yo no voy a dejar las patas yo voy a hacer tu curso le cobro ajá pues si en la moto del canal ajá ajá pero no se vayamos a preguntarle bien a la fátima porque agarrar el micro yo para hacer viajar este semana y mi muchachita le ahorrando ¿quién? ¿quién? la fátima ahorrando algo va a salir no pues como necesita el favor del b y pues si lo busco para que vea a veces la necesidad de grande si así están las cosas yo voy a agarrar el micro nuevo para ir a echar via al aeropuerto si yo ya le he dicho que le hago el favor al a la fátima especial pues sí pero no se deja ajá ajá como lo hijo hijo camionando como lo hijo hijo no la vez y nunca aprendió por fin a manejar motos solo quedó con las ganas para la garra bola la poza pero si teníamos a saber pero después la educación ya se acabaron a los lunes y está bien como no llamar a contar anatomía y si nos vamos a comer entonces los choripanes choripanes aquí a tres puestos están los choripanes riquísimos por cierto como no eso eso es que son bien ricos choripanes y choripanes